Y supe que ustedes vivieron en Argentina muchos años. Sí. Ah, yo aprendí a hablar argentino con las telenovedas de Andrea del Boca, ¿viste? Pinina, la colita, la que lloraba, lloraba todo el tiempo, ¿viste? ¿Qué tal lo hago? Ah, perfecto. Ay, que yo te una facilidad para los idiomas. Y decime, ¿cómo te llamás? Eh, Marischenka. No, decime, ¿cómo te llamás? Marischenka. Ah, sí, es que ese es un hombre muy fino. Y decime, Maris, esos accesorios, ¿dónde los conseguiste? Pues en Magdalena he visto unos igualitos, pero no creo que sea de la misma calidad, ¿viste? ¿Me permite? Ah, sí, y sí. ¡Ah, Maris, pero no te contaba mi viaje a Disney World! ¡Maris, escuchame! Seba, ¿dónde está el bar? No, 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 espera, espera, no digas nada. Nosotros lo encontramos. Sí. Oigan, comportase, no me cagas el papelón. Mi amor, ¿y tú por qué no te ha vestido como vaquera, ah? Ah, porque esto es un ranch, ¿no? A mí Fernandita me dijo que yo tenía que venir este... Ah, sí, claro. Es que mis papás son un poquito parcos, ¿sí o no, papi? Ay, es cierto. Pero yo me voy a cambiar en un ratito. ¿Te parece? Sí, sí, por favor. Marischenka, vístete para mí. Ya, ya. ¡Sí! ¡Claudio! Ay, señorita Cayetana, a mí me va a dar algo. Y esta gente rara que viene toda disfrazada. Ya, por favor. Necesito que hagas algo para mí, pero tiene que ser en así. ¡Salud, compadre! ¡Melo, hermano, saludo! ¡Melo! Chicos, no se va a ordenar. ¿Qué pasa? Tío, ¿dónde se está? Ahí están, bueno, dos. Nosotros somos cheleros, pero si tomamos chela y entramos a la piscina... Después nos da ganas de hacer piche. No, 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 no. Puro whisky, puro whisky. Subo el cacho, subo el cacho. Oye, compadre. ¡Ah, habla! Hay que seguir chequeando la jatu. ¡Vamos! Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, se me hizo el grito. ¡Marí, te me perdiste! Che, te andaba buscando. No te terminé el cuento de Disney World. Yo soy íntima de Pluto, sí. El pibe es lo más, sí, sí, sí. Decime, ¿la Cayetana nos invitó a la fiesta? ¿Cayetana la invitó a la aboganada? Así como lo oís, querida. Más bien, decime dónde va a ser. ¿Un castillo, una isla para conseguir el look apropiado, viste? En la Antártida. ¿El Antártida? ¿El Antártida? Ah, qué frío, ¿no? Pero no importa, te consigo un abrigo ahí. La cosa, eso, yo no me lo pierdo. Permiso. Seguiré más de tu casa, querida. Eso, esa es la Mari. Esto está de Dios. Ve, 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 te voy a enseñar cómo debes bailar, cómo baila esa pista. ¿Y si la Mari? Las botas me hacen doler los juanetes, pero la piscina está fresquita, el agüita. Esta es la vida que nos merecemos. Claro que sí, hijita. Sebastián, Sebastián, hablemos. Después hablamos de Cayetana. Después, ¿sí? ¡Chabaquita! 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 En el mundo siempre hay que comprender que encuentras de todo o nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Dice al fondo ahí sí, te entraré una vez Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque al fondo hay sitio Ahora sí, ahora sí yo le he visto todo Ay Dios Sebastián, nuestra hija está sufriendo una recaída No mi amor, la verdad que no lo creo Pero qué más va a hacer, por favor Todavía no me puedo olvidar a esta familia Corriendo como vándalos hacia la mesa del buffet Uy, me da escalofrío Por favor, eso fue hace mucho tiempo Señores, el buffet está listo, pueden pasar Cálmese, cálmese, cálmese por favor Cálmese, cálmese por favor Pueden comportarse por favor Estamos quedando pésimos Cálmese, cálmese por favor Señor Pepe Señor Tito ¿Qué pasa? Sus invitadas ¿Sí? ¡Hola! ¡Chicas! ¡Alto! 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 ¡Qué horror! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horror! Las invitadas de los invitados El timbre Vaya, vaya, papá increíble Johnny, no, 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 no Tú no te metes, tú no te metes a esa piscina con esos pezuñitos ¿No ves que está toda infectada? No, no te metes Señorita Cayetana Habla, habla Afuera hay un sujeto extraño ¡Gente! ¡Ya llegué! ¡Somos bastantes! ¡Vamos, vacantes! ¿Qué sería de este ranch si no le tuvieran a un indio? ¡Ya vuelta! ¡Ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Pierre! ¡Ay, ay! Otra vez el timbre Solo falta que sea el caballo del indio ¡Vaya, vaya, 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 vaya! El otro día El otro día El otro día Yo me encontré con la Escabero Egusquiza Ellas viven a la espalda de mi casa Porque yo vivo en las lomas Y perdieron todo el charm del mundo, ¿ah? Lo perdieron cuando me vieron. Querían picture, picture, picture conmigo. Y yo les dije como que, ay, tranquilas, tranquilas. No se pongan disforzadas. Qué interesante. ¿Conoces a las cabellas bus quizá? Ay, no. Por favor. Lo más probable es que querían tomar esa foto contigo porque les parecías un bicho raro. Ay, ya. La envidia que te corro, ¿eh? Jamás. Decime, Mari. Le compré a ti y esas asintos, Dios. ¿Señoras? Señores. Ah. Su atención, por favor. Llegó el toro salvaje. ¿El toro salvaje? Sí. Es que no hay Kun Ranch sin un toro salvaje. ¡Caubro! 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 ¡Más, más, más! ¡Agárrate, agárrate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pobre Ademar! Ay, por favor. Por fin, arrepiéramos. Ay, señorita Cayetana, ¿cómo es posible que haya traído ese instrumento de tortura? Porque la tonta de Fernanda de las Casas se quería burlar de Joel y su familia. Y yo no les podía decir que esto no es un brunch. ¡Chamaquita! ¡Voy a domar a esta bestia por ti! Ten cuidado con tu rodilla, hijo. No hagas tonterías. Ay, gracias. ¿Por qué? ¿No tienes que agradecerme por venir a tocar? Sí. Por ser la mamá del mejor chico del mundo. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oh, ¿estás bien? Muy bien, muy bien. ¿A qué hora se va toda esta gente? Mi amor, mira a tu hija. Mírala. Dime, ¿hace cuánto tiempo que no la ves tan feliz? ¡Suscríbete al canal!